Como me dice la gente en la calle, a vos te pagan por eso, como diciendo, le doy demasiado, devolvé una parte del sueldo, pero sí, es así, nos pagan por esto. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Está perfecto. Viste como esa gente que va por los restaurantes, escribe, sale en las revistas y gana plata, bueno, esto sería algo parecido. Bueno, pero ya es formado. Día mundial de la cerveza, van a saber por qué, pero qué interesante, hablando de formación, esto es formación. Yo cuando fui a México decían, esa panza es cara, y es verdad, uno le pone plata a eso. Día mundial de la cerveza, claro, ¿cuánto sabemos los mendocinos de cerveza? Y voy a saludar a Eugenia, que sabe mucho, me estiro para saludarte, que nos ha estado dando bola de hace unos 40 minutos y nos ha explicado muchas cosas de la cerveza. Por ejemplo, recargabas esto y me decías, ¿en la espuma está el sabor? En la espuma está el sabor. Bueno, la espuma en la cerveza, la microespuma sobre todo, genera un colchón que hace de tapa para que no se escapen los aromas y los sabores de la cerveza. Y después podamos tener esa experiencia organoléptica de tomar una cerveza, una buena cerveza. Qué maravilla, les conté que estamos en una fábrica que tiene su bar acá en Maipú, muy conocida la marca, que provee de cervezas a muchas cervecerías. Bueno, vos que sos de Maipú, pero vamos a ver cuánto saben los mendocinos. Me has elegido cuatro cervezas bien diferentes, Marquito, mirá. Empezamos por la negra, que tiene un ingrediente especial, ¿qué es? En la negra tenemos maltas tostadas, lo cual tenemos que encontrar chocolate y café por sobre todo. Chocolate y café. Qué rica. Y me decías que esta es la Stout. Esa es un estilo Stout. ¿Nombre de fantasía? Mamba negra. Mamba negra como en Kill Bill. Seguimos por esta, que es la que me gusta a mí, que es una... Esta es un estilo Kelch, es un estilo alemán y esta tiene trigo. Digo, a mí me encanta, que son bien alemanas, me encantan las cervezas con trigo. Sigo por esta, Marquito, que es rubia, pero un poquito más opaca. ¿Qué tiene? Esta recientemente sale, es una cerveza especial, es una edición limitada que hace Pirca, se llama, es su nombre artístico, es naranja mecánica y es una Americanipa. Pero le tenés que encontrar sabor a naranja. Se tiene que encontrar el sabor a naranja, que es el agregadito especial que tiene. De por sí una Americanipa tiene sabores cítricos, muy cítricos, pero esta se le tiene que encontrar ese plus de naranja. Y la última, que es roja, de color rojo, ¿qué le tengo que encontrar? Esa es una redipa y está elaborada con romero. Tiene un sutil sabor a romero y aroma a romero. ¿Vos decís que la gente lo va a reconocer? Yo digo que sí, acá hay muchos cerveceros. Acá nos lo has educado bien, decimos, Eugen. Sí, acá le explicamos absolutamente todos los estilos, todo lo que tienen que encontrar. Hemos hecho estos juegos de ver... ¡Qué maravilla! Sí. Veremos si es verdad. Gracias por la explicación, Ben. No, gracias, gracias, Julián. Te notan que sabe mucho. Bueno. Le voy a agregar un toquecito de espuma. Ah, le va a poner espuma. Yo le hice el juego y solamente adiviné la de trigo. Para Eugenia es re fácil, para mí no es tan fácil. ¿No la vas a adivinar? A todas le vas a agregar. La negra. No, no vas a adivinar los ingredientes. Bueno, sí, le está... Sí, le podés adivinar. Pero si no le digo qué tiene, ¿le va a adivinar café y chocolate? No lo sé. No, no sé, no sé. O le vamos a decir qué tiene cada una y qué adivina. ¿Qué se gana? Gracias, bonita. ¿Qué gana? ¿Algo le tenemos que dar? Claro, es verdad. Somos la edición central. Bueno, el lugar le regala una. ¿Qué se gana? ¿Qué se gana se adivina? Le damos un... Una pinta a la que elija. Ahí está. Una pinta a la que elija. Una pinta a la que elija. Genial. Cuidado para atrás. Ya tengo las chicas que les gusta mucho la cerveza. A ver. ¡Hola, chicas! Están más listas ustedes. A ver. Están preparadísimas. Me sumaron una participante porque tenía a Paola Candela y la nueva se llama... Natalia. Chicas, en estas cervezas hay chocolate y café en una, hay trigo en otra, hay romero en otra y hay naranja en otra. Yo te doy a probar esta voz. Te doy a probar esta voz. Vamos a empezar por la difícil y esta voz. La prueban, por favor, a partir de ahora. Minuto Odol en el aire. Odol. ¿Te pusiste nerviosa? Sí, por qué. ¿Por qué? Porque te veo siempre Julián. No, bueno. Ah, es... La has inhibido, Julián. Están viendo que sale en la tele. Por eso no prestaba atención. No, después te ves. No. Ah, se está viendo en YouTube. Ya me parecía que no se tanale. Presta atención. Recordamos a todos que nos pueden ver en YouTube. Se está viendo en YouTube. Ya se lo corté. Bien. Qué mala onda. Ingredientes secretos. Les voy a decir. Una es trigo, la otra es romero y la otra es naranja. A ver si estamos bien. ¿Cuál es la tuya? Voy a volver a probar. Dale, volviel a probar. Es una rubia, una melena de león probablemente y creo que tiene trigo. Qué guacha, qué hasta el nombre sabe. Adivinó. Ya eliminamos el trigo. A ver usted. Este es romero. Tiene romero. Tiene un gusto distinto, pero no sé. Vos sabés que no te voy a decir que sí, a ver si podemos ir con él. Esta tiene gusto a naranja. Es la naranja mecánica. Creo que es la, me parece que es la nueva. Ah, van seguido las chicas. La tienen clara. Bueno. La tienen clara las chicas. No, la tienen re clara. Yo pensé que iba a ser re difícil. Claro, también tenía miedo. Bueno, a ver si se le siente, a ver qué le sentís a esta. No, me mataron. Yo digo, les va a recostar. A mí me costó. A ver, probala. Este sí se siente chocolate. Chica, entonces... ¿Y cómo hacemos con la... Mambanera, debe ser eso. Mambanera. Se saben hasta los nombres, bueno. Me agarré el grupo que más sabe de cerveza del mundo. La pinta no sé cómo la vas a poner. Para, entonces yo soy bruto. Salud. Salud, salud, salud. Salud. A mí no me cuesta. Digo, si yo sé que esto es café y chocolate, lo siento rápido. Trigo lo saqué solo, pero Romero no lo saqué nunca. Esa no la veo, esa no la veo. Sentir el olor. Ya estamos compartiendo vasos. Ya esto es. Ya esto es cualquier cosa. ¿Se le siente el olor? Se arma la previa, eh. Ya, marquito. Vos que solo sabés trabajar. Salud, Julián. Salud, chica. Vamos a brindar por esta hermosa amistad que está empezando. Bueno, Julián, cuando quieras. Ya está. Están jugando los móviles, no hay problema. ¿Qué dice? Qué maravilla. Día mundial de la cerveza. Las chicas de Julián. Día mundial de la cerveza y de las nuevas amistades. Salud. Yo le iba a pedir que fuera a otra mesa. Salud, duermo afuera. No, él ya se quedó ahí. Dice, bueno, me quedo acá. Ah, y aparte un pencaso lindo le metió. Bueno, sí, está perfecto. Qué bueno. No se olvidó que de nosotros, eh. Chao. A ver si nos escucha o no. Ta chorando. ¡Salud!